hola buenos días cómo estáis espero que muy bien bueno yo como veis super abrigada hoy tengo mucho frío ahora ya estoy algo mejor tengo que decirlo bueno porque ayer cogí frío mirad os voy a contar qué pasó ayer y de ayer se puso muy malita le dieron tres ataques seguidos de epilepsia y no la tuvimos que llevar corriendo al veterinario menos mal que eran las 8 de la tarde y aún estaban abiertos y fuimos a los del barrio si no no hubiera tocado que coger coche porque el de urgencia queda lejos como está mi amor y yo la tenía en brazos aquí en casa y cuando empezó a darle que no se le iban pues tal y como yo estaba nos fuimos yo iba sin chaqueta ibas no llaman ni dinero ni menos mal que pedro sí que llevaba se echó la cartera pero yo sólo llevaba el móvil porque lo cogió él y nos fuimos al veterinario entonces luego pues eso no queda muy cerca tampoco y yo cogí frío y nada ya la han dado la han puesto el tratamiento ya de por vida para la epilepsia ahora no iremos en un ratito a hacerle unos analíticas que ahora tiene que llevar controles analíticas de análisis para el hígado y todo eso y aquí está tapadita más a gusto que quiere y yo pues también tapada porque cogí frío y anoche anoche no había manera de que yo entrara en calores no había manera de que yo entrara en calor qué cariño que sí que me han dicho que estas pastillas pues ahora los primeros días se te hará unos días muy dormilona muy tranquila muy decaída hasta que lleve un lleve unos días y ya se le hagan a las pastillas y y ya esté bien pero bueno que no esto no quiere decir que no le dé más pero que le dé más flojitos y yo ahora pues cuando la veo así me asusto me asusto de cariño pobrecita y bueno que he abierto el vídeo y no tengo ganas de hacer nada porque la verdad que me duele la espalda me duele todo yo creo que fue en un principio los nervios de cómo estaba y luego el frío que también tiritaba entonces es como que ha tenido la espalda sin tensión y ahora pues como si tuviera como no ahora tengo agujetas que le han dado le han dado esto por si le dan otra vez y bueno no tengo todo pero yo hoy he dicho que no ahí es que voy con el móvil perdonarme que se me ha roto se me ha roto la cámara mañana la tengo que llevar a que la reparen tengo la tengo en garantía de mira hoy y la compré el mes cinco creo que fue no sé si tiene seis o siete meses nada más y bueno y estoy con el móvil pues me cuesta tengo que ponerle un trípode algo para agarrarlo porque si no me cuesta bueno pues nada voy a ponerme a recoger un poco todas las plantas estas las voy a poner en el balcón porque ya la mesa ya la voy necesitando y voy a sacar los adornos de navidad también no sé si voy a hacer tanto porque tengo mucho que hacer en la casa no solamente esto y lo voy a dejar preparados y voy a ver qué hay porque me apetece me apetece ir al bazar chino y mirar a ver qué hay comprar comprar a ver si necesita alguna cosa más porque no voy a no voy a adornar mucho no sólo adornar mucho la casa algún detallito algunas luces pero no mucho así que bueno pues vamos a ver qué hacemos bueno pues voy a empezar con esta mesa voy a sacar todas las plantas y y me voy a dejar sólo la cinta ahí tengo que cambiarla de tiesto porque tiene ya las raíces por bajo voy la luz está a esperar es que da la luz demasiada luz y y se va y se viene pues eso que la cinta tiene las raíces por bajo y tengo que que cambiar la de tiesto ya ponerle un bar porque no está saliendo se me está se me está estropeando y yo creo que es porque le falta tierra le falta un tiesto más grande y vamos a empezar voy a empezar sacando las plantas bueno y aquí está la cinta mirad lo que os digo veis las raíces a ver veis las raíces y está saliéndome como se quita no me tira mucho esto se lo voy a cortar porque yo creo que esto se lo voy a cortar y lo voy a sembrar tiene por aquí uno mejor no? o es este? ah no este veis estos son para veis la raíz que tiene por aquí no, no es raíz pero estos son para sembrarlo son como hijitos y voy a ver si la la pongo un poquito bien pero está bonita la verdad que no está muy mal está bonita bueno pues ya he sacado las plantas al balcón me quedan ahí cuatro cosas y ahora lo que voy a hacer va a ser planchar cuatro o nada cuatro cosillas que tengo aquí y así ya quito la plancha la tabla de plancha porque la tenía aquí puesta por eso porque como la guarde ya no lo plancho a mí me cuesta mucho ponerme a plancha luego me pongo a planchar y no me importa pero sacar todo para ponerme a planchar no veo el momento así que voy a hacerlo ahora bueno pues aquí voy a planchar mi camisa pues que solo son tres cosas lo que tengo y esta camisa la verdad que me gusta un montón y no me la pongo más veces por eso porque cada vez que la que la lavo hay que plancharla es de algodón y eso y se arruga muchísimo aunque la tienda en una percha para que se seque se arruga muchísimo y nada aquí aunque parece que la termina de planchar a volar he cortado no es tan rápida de planchar y ahora pues nada un pantalón vaquero también de pedro que este también se arruga bastante y y tampoco es que lo planche mucho intento no planchar mucho y que no pues eso a la hora de tender que no se arruguen mucho porque odio planchar a ver no odio planchar odio colocar todo sacar todo la tabla la plancha el agua y luego guardar la ropa yo en sí lo que es planchar no me desagrada y bueno aquí pues ya está también está ya planchado y estos son del cabezal de mi cama las corchonetas estas que llevan por detrás acorchas enganchadas que se la he quitado ya la he guardado y nada las plancho un poquito tampoco me esmero mucho porque ya son para estar guardadas y ya de estar guardadas también se arrugan cogen dobleces y luego me toca que vuelven la plancha cuando las quiero poner cogen dobleces y ya está la plancha de esta de caldera se llama el mario donde está y si no funciona y está rota pero ya tengo muchísimos años pues una de dos o la llevo a reparar o me deshago de ella si no está así no vale porque a veces llevarla a reparar pues te sale más cara que comprarte una nueva y la verdad que antes yo sí que la gastaba mucho cuando éramos más en casa porque planchaba mucho pero ahora para pedro y para mí yo con esto me arreglo porque lo otro quieras o no quieras te tiras más tiempo para calentar y gasta más luz creo porque tiene que calentar más cantidad de agua no lo sé pero ya me parece un poquito más aparatosa así que la próxima vez la sacaré y miraré a ver qué tal por ahora mientras pues esta que me va de maravilla voy a guardarla bueno pues aquí voy a guardar todos los utensilios de costura que tenía por ahí por el rincón del sofá y los voy a ordenar un poquito así en plan ligero para no guardarlos del todo porque todavía me queda costura que hacer pero por lo menos para poder fregar el suelo y todo eso eso que os enseño es es los patrones de las mascarillas que yo hacía antes veis pues cuando no se encontraba mascarilla al principio del todo pues yo me dediqué a hacer mascarillas hacia mascarillas y bueno tenía ahí los patrones y eso miran lo que es una aceitera esas de mi suegra de cuando ella cosía antigua antigua intento enseñaros la marca pero no se ve es una refray de la máquina de ella y esa la tengo ahí guardada como oro en paño eso no lo ni la utilizo ni nada y eso es pues el librito de la máquina de ella que tengo la tengo yo la máquina guardada que le puse un mueblecito de estos una maletita para llevar como la que tengo blanca que habéis visto coser las faldillas pues pero una máquina de hierro pues ya ves tú de esas buenas de profesional que eso pesa madre mía eso pesa tela lo que pesa que yo la pongo en la mesa y me creo que se me va a caer la mesa mirar eso esos son los los flequitos esos que yo quité del almario del mueble de la cocina que se le había caído el pegamento que yo no me acordaba que los tenía ahí esos son los que me sobraron pero no los voy a volver a poner porque ya no me gustan bueno y ahí pues esto de cuando eso lo tengo muchos años de cuando mis hijos eran pequeños pues los parches que le ponía en la rodillera de los chandales y todo eso que aún me quedan por ahí cosas y nada y ahora pues es lo que pasa que empiezas a sacar cosas y luego ya no sabes cómo volverlas a poner para no volverlas a poner en el mismo sitio que le das mil vueltas y termina estando todo otra vez en el mismo sitio porque es que es su sitio o sea no hay otro las cosas van ahí y es ahí y es pues esto que hace tiempo que no repaso por ahí tan exhaustivamente y empiezas a ver cosas que te llaman la atención anda y esto fíjate y esto que no me acordaba que lo tenía aquí y yo es que me entretengo con ver una mosca pasar yo me entretengo con todo yo nunca me aburro yo siempre lo he dicho digo yo jamás me aburro porque siempre tengo cosas que me entretengo siempre ya ves tú ahí para doblar el metro el tiempo que yo me tiro pues ya está es que me entretengo míralo otra vez si no lo doblo como a mí me gusta no me vale lo tengo que enrollar como a mí me gusta no tengo tiempo de entretenerme se me pasa el tiempo y bueno y ahí sigo intentando ponerlo todo en su sitio otra vez como estaba antes lo saco todo pensando que lo voy a poder organizar y termino dejándolo igual porque ya estaba organizado no se puede dejar mejor y nada y ya está ya lo tengo hecho esa caja también es de mi suegra es una caja hecha a mano también que tiene muchísimos años y si podría pintarla podría hacerle alguna cosa pero es que me gusta así con sus manchas buenas bueno estamos en otro día no sé cuánto tiempo ha pasado de cuando yo empecé que iba a limpiar el salón para poner las faldillas que mirar que aún no están pero ya no me dio perdón no me dio tiempo terminarlo se me echó la tarde encima se me echó la tarde encima no a veréis lo que pasó se nubló la tarde se fue la luz y ya no luego no sé si es que me llamaron por teléfono el caso que se me fue el tiempo y ya también se fue la luz entonces lo dejé estar y digo bueno pues ya seguiré y puedo seguir ahora puedo seguir ahora así que vamos a seguir limpiando el salón yo ya he hecho algunas cosas porque no me a ver todo el fin de semana es que esto fue hoy en lunes y esto fue antes del fin de semana Kira tengo que decir que está muy bien ya está bastante bien ya es ella otra vez está comiendo mucho porque esta medicación le da hambre también y nada ya le han hecho la analítica le han dado los resultados y lo que le han sacado es el hígado un poquito inflamado ya me han dado el tratamiento que tiene que llevar durante un mes y después del mes pues repetirle la analítica a ver si ya se le ha curado lo del hígado y lo del tratamiento para epilepsia pues eso que tiene que llevar el control del hígado porque afecta un poquito al hígado y ya está y ahora voy a ver si ya limpio el salón lo limpio bien pongo mi faldilla y lo dejo preparado para adornarlo ya por navidad que ya toca ya toca ya he sacado todos los adornos he comprado algunas cositas que ya luego les enseñaré pero nada dos o tres cositas pequeñas fui con la idea de comprar más fuimos al carrefour y no había nada de lo que yo buscaba no había nada así que he estado sacando de lo que tengo y la verdad que tengo bastante y no creo que compre más nada este año no voy a comprar más nada el año que viene si Dios quiere pues lo cogeré con un poquito más de tiempo y a ver qué puedo hacer así que nada voy a poner el móvil en el trípode y voy a empezar a limpiar el salón que en nada está Pedro aquí viene pronto hoy y nada la cámara de vídeo la he llevado también ya la están reparando porque está en garantía la están reparando me han dicho que tardaría de dos a tres semanas o sea que esto va para rato aunque normalmente suelen venir antes no tardan tanto pero bueno ellos ya te dicen un poquito de tiempo para no pillarse los dedos y ya está voy a voy a poneros en el trípode y voy a empezar a ver si adelantara porque tampoco es tanto la verdad no está tan mal el salón pero bueno le di una pasadita saco los adornos que tengo ahora y lo dejo limpio para empezar con la decoración y una vez que ya lo tenga puesto que igual lo hago ya mañana hoy ya no creo que lo haga pues ya considero si vale la pena comprar alguna cosita más o ya no me vale la pena porque igual digo de comprar más cosas y yo ya tengo del año pasado y lo que no quiero es no me gusta una casa muy llena de adorno o sea me gusta con toques y punto vale venga pues nada que vamos a ello vale pues empieza apartando la mesa dándole un besito a mi Kira que estaba muy a gusto ahí y nada doblando esa mantita que esa mantita la nuestra lo que pasa que a ella le gusta lo nuestro y las mantitas esas que hay ahí al lado que son las suyas no las quiere ahora si no las ponemos nosotros pues entonces ya quedará esa mantita como los niños quieren lo que no es suyo y bueno aquí pues eso colocando el trapito este en el sofá para poderlo reservar un poquito de eso de la perra ya me quito la bata que ya tengo calor cuando empiezas a moverte un poquito enseguida se entra en calor y nada pues colocándolo todo ahora ya empieza a pasar la aspiradora por ahí voy por zonas un poquito para para ir pues eso voy haciéndolo por partes la parte del sofá con la mesa lo recojo un poco ahora meto la mesa bien y ahora ya me pongo a pasar la aspiradora por aquí estoy pasando la aspiradora antes de limpiar el polvo porque ahí está la zona del pájaro y se llena de arpiste de la verdad que ensucia mucho y me da mucha tiricia pisar pisar que empiece a crujir lo que pisas entonces prefiero pasar la aspiradora primero como luego voy a fregar no me importa esa aspiradora como estáis viendo es de esta de cable no es la misma que la que estaba pasando antes porque no me va bien la otra se me calienta y no me aspira bien no no me va la voy a ver si me la cambian o me la arreglan pues también está en garantía pero no sé si me la podrán ya veremos porque ahí esa la otra aspiradora tiene historia así que me ha tocado que sacar esa que es mucho mejor tampoco es que aspire una cosa mala pero bueno al lado de lo que me estaba aspirando la secote una pasada y ahora aquí pues ya empiezo a quitarlo toda la decoración que tengo y limpiando el mueble por arriba que tampoco es que sea una limpieza que se hace todos los días lo limpio pues cada cierto tiempo y la parte de arriba claro y nada pues eso ya aprovecho y le dio una pasadita no es que me esmeren mucho tampoco ahora porque luego ya cuando ya adorne entonces ya le doy la limpieza general digamos que ya lo limpio todo pues de todo lo que cae porque adornas y que si purpurina que si polvito y bueno yo después ya sí que limpio más asiduamente más más profundamente ahora solamente pues eso porque tiene polvo y hay que quitárselo y ya está y ahora pues les voy a quitar esos adornos le paso el trapito así en plan ligero para darle también una pasada al mueble sé que ese mueble lo quiero arreglar por dentro porque está también está desorganizado como es tan grande pues ahí cabe lo poco y lo mucho y lo todo y ya llega un momento en que ya mete hasta herramientas y te descuidas ahí porque como cabe pues lo metes todo y nada ahora aquí ya con el plumerito pedro ya ha llegado acaba de llegar se está quitando la chaqueta que en este día pues llegó antes y nada eso con el plumerito paso por la tele porque no me gusta pasarle con el trapo y nada y lo que le estoy quitando son unas manchas azules que tenemos un juguete que es como un avión que es un boomerang tipo boomerang no sé es una cosa muy rara pero es muy divertida y es azul y cuando choca contra los muebles deja la marca se deja la pintura y menos mal que luego le das con el limpia cristal y salta pero me lo deja manchados y nada y ahí pues eso lo mismo quitando todo lo que hay ahí encima dando mil vueltas porque ahora a ver dónde guardo toda la decoración esa para sacar la otra y nada y dándole al mueble citó ese mueble citó es un mueble de televisión que ser que yo tenía antes y que lo quiero pintar lo que pasa que no tiene mucho uso la verdad que no es un mueble así que le puedas hacer mucha cosa ahí no hacer el papel porque pone la lamparita y todo y no hace ese papel pero no puede guardar muchas cosas dentro y nada y dándole a la vitrina y el aparador es aparador y la vitrina es la esos son los pinté yo era del mismo color que el mueble de ahí del lado de la tele ese marrón eran los dos juegos hacían tres juegos y los pinté yo y bueno no nos ha quedado se quedó muy bien lo que pasa que de limpiar lo va perdiéndose la pintura y lo que es ahí en la parte de arriba donde estoy limpiando ya se ve como sombras ya me está pidiendo que le de otra mano de pintura porque no sé igual tendría que haberle da un barniz después para protegerlo no le hice nada pero es que no me dijeron nada yo no es la primera vez que lo hice y no me no me dijeron que tenía que ponerle barniz ni nada supongo yo cargo tendría que haberle puesto y nada y limpiando la puerta y ya pues ahora estoy quitando ya las cosas de la mesa para limpiarla eso es un cristal la mesa no lleva a cristal se lo pusimos nosotros después para reservar la voy a estar muy estropeado y ahora pues lo que hago es que subo las sillas le limpio un poquito las almohadillas que lleva que se cogen pelusas y subo la silla para fregar y ya pues aquí le doy la pasadita ligera del fregado antes se veía muy oscuro porque se estaba yendo la luz y el móvil estoy grabando con el móvil y el móvil no tiene tanta luz a la hora de grabar pasa como con la cámara de vídeo que a veces quieres que se aprecie el oscuro que está el día y parece que está soleado pues con el móvil no pasa eso y nada pues aquí ya dándole los últimos fregos fregonazos al suelo y mi quira como siempre pues hay que le gusta pisar lo moja y ya está bueno después de un ratito que ya se ha secado ya bajo las sillas y lo colocó todo en su sitio las cortinas las tengo siempre corridas porque me gusta que entre muchísima luz me gusta mucho la luz natural y nada y ahora pues lo que voy a hacer va a ser poner las faldillas por fin por fin voy a poner mis faldillas que cada vez me gustan menos no me gustan nada la verdad pero bueno me costaron un dinero la tela me costó trabajo hacerlas pero no me gustan nada las próximas la haré más claritas que esas las veo súper súper oscuras bueno pues nada pues hasta aquí hemos llegado la limpieza del salón ha sido una limpieza así medio bien y medio ligera más que nada pues para quitar todos los adornos o parte de los adornos y fregarlo y para ya poder poner las faldillas y nada voy a enseñar un poquito así como se ha quedado y ya veis mirar ves ya he quitado todo lo de ahí arriba todo esto hayan quedado algunas cosas que no sé si luego las podré ajustar con la decoración ya os digo que la decoración yo la hago muy muy sutil no me esmero mucho y nada y luego es el mantel este sí este lo quitaré y pondré otro de navidad que no es que sea muy bonito si encuentro alguno que me guste más pues lo cogeré pero bueno algo que le vaya a mejorar las faldillas porque esto lo mata esto mata las faldillas pero es el que lo hice para probar y mirar si va bien que lo llevo un año y ha puesto un año lo tengo ya porque creo que lo hice después de navidad o sea que estará pronto pronto será el año y hasta aquí se ha quitado las plantas y nada y ya el siguiente vídeo y ya pues lo siguiente será grabaros como de coro que no es nada nada fuera de lugar es algo muy simple y sencillo yo no no tengo esas adornos tan sofisticadas y tan chulos y tan bonito yo adornito si ya os digo qué yo tuve un tiempo que se me fue un poquito el espíritu navideño por situaciones en la vida que te pasa y no decoraba ni nada básicamente incluso llegué a tirar muchas cosas de navidad y el árbol y todo no quería tener nada me guardé algunas cositas y bueno llevo dos años creo que con este sería el tercero que ya voy haciendo algo y estoy volviendo a comprar pero tampoco tampoco es que me mate a comprar mucho la verdad y nada cada año compro un poquito pero es que me cuesta gastarme dinero en decoración de navidad no sé por qué las veo y me encanta pero luego me cuesta bueno pues nada que espero que os haya entretenido este vídeo y nada que si os ha gustado al vídeo el vídeo pues eso darle un like a la campanita suscribiros primero y luego le dais a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo y perdonarme las pintas pero es que ahora mismo ya no tengo ni reloj no sé qué hora será este movimiento es la 5 y 10 son voy a ver si preparo la cena y ya está y hasta aquí dejo el vídeo que si os ha gustado darle a un like suscribiros por aquí y le dais a la campanita y nada y nos vemos en el siguiente vídeo chao